¡Buen día! ¡Viva Fit! Con Jinlan, aquí estamos con más actividad física para los papitos y para los chicos. O sea que hoy vamos a enseñar cómo el papito en casa, en el patio de la casa, en el parque que está enfrente de la casa, puede hacer actividad física con sus niños. No es impedimento que nuestros niños estén con nosotros por hacer actividad física y podemos aprovechar los juegos con ellos para hacer nosotros actividad física al mismo tiempo que entrenamos con ellos. Lo que vamos a enseñar hoy es muy sencillo, es un juego de transportar el balón de un lado a otro, más o menos en unos 5 a 10 metros, para hacer una carrera, un trote suave como trabajo cardiovascular. Y al mismo tiempo vamos entrenando y jugando con nuestros hijos. Y la segunda parte es transportar unos elementos que puede ser una piedrita, que puede ser un conito, o que puede ser cualquiera de los juguetes que tenemos en casa de nuestros hijos, transportarlos hasta un lugar y luego regresarlos de vuelta, que nos sirve para seguir haciendo más actividad cardiovascular. Es muy sencillo el juego y lo vamos a mostrar aquí en Viva Fit con Jinlan. Bueno y aquí estamos después de nuestra actividad física con nuestro hijo, que es importantísimo para que los papitos se den cuenta de que la actividad física podemos hacerla en casa y en cualquier lugar, aprovechando el juego con nuestros niños y hacemos un trabajo cardiovascular. En este caso hicimos mucho trote, mucho jogging y utilizamos algunos elementos para hacer la actividad física de transporte, llevándolas de un lugar a otro. Nos sirvió para jugar con nuestros hijos, para estrechar nuestros lazos y al mismo tiempo hacer actividad cardiovascular. Con Dylan en este caso que me acompaña, que es mi hijo de 3 años, y nos mostró cómo hacer la actividad física y jugar mucho tiempo con él. Recuerda, Viva Fit con Jinlan. Viva Fit con Jinlan.